Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisiera Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Mi alta soy yo y mi mar es tu corazón Mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo ¿Por qué no ha entendido que no hay edad? Con no razón ni condición ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa de la espuma Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo I tu pirata soy yo You too ladrón de amor Y me mantiene Y me mantiene Que pamela Tu pirata soy yo Gracias por ver el video